¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Seguimos en sus New Super Lucky Tales. Bueno, que este nivel lo tenía justo al lado. Y yo decía que había que ir a otro, pero con ir a este yo creo que es suficiente. Recoged las letras Lucky que hay en los niveles y consigues una página. Te sabrás el abecedario, ¿no? Si no, voy a tener que tomar cartas en el asunto. Joder, el cartero es bromista, ¿eh? El golem cartero nos va a martirizar con los chistes. Bienvenidos a los acueductos de la aparición, mi pequeño adversario. A los gatos no nos gusta el agua, pero ni siquiera la amenaza del baño evitar que cumpla mi misión. Si crees que puedes derrotarme en estos salones sombríos, cometes un cresor. Soy el maestro de lo invisible. ¡Desaparezco! Le gusta, le gusta hacer su aparición estelar, desaparecer... Bueno, típico que por detrás parece que se puede hacer algo. Por detrás parece ser que sí que hay algo. A ver si por aquí... A ver si por aquí... Saltar aquí. Vale. Y saltar aquí. Vale. Este parece... Eso lo iba a decir, parece que pinta de que hay que taponarlo. Vale, y ahora el de en medio. Pues nuestra primera letra, con la tontería. Nivel 2D. Típico del Donkey Kong y de estas cosillas. Vale, esto tiene pinta de que se cae. Ah, no, de que se giran. Vale, tenemos aquí una contra el ojo. Hostia. Vale. Vale, vale. Corre, 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 corre. Vale, genial. Una vellita. Joder, vamos pillando poco a poco el... El truquillo. Vale, hay una gemaca bastante grande. Uy, va. Pues ha salido la jugada bien, ¿eh? Vale. Hostia, el pollo este tiene ahí una pedazo moneda que parece interesante. Y por debajo tiene pinta de haber algo, ¿eh? A ver. Típico. No, no te subas ahí, coño. No. Ahí está, ¿veis? Tenemos al gato. ¡Gato! Toma, le hemos golpeado. Nos quedamos con la U. Vamos a coger esto de aquí. Ahí está, perfecto. Pero voy a volver. Voy a regresar. Bueno, iba a regresar. Pero no hace falta. Ya salimos por aquí. Voy a regresar en el caso de haberme dejado algo. Que va a ser que no. Vale. Vale. Y, bueno, por aquí es el nivel este. Punto de control. Vale, aquí una gemita. Curiosa. Vale, el pajarraco este tiene la letra C. Nos interesa bastante. ¡Oh, yeah! Vale. No es como en el crash que atraviesa... Vale. Saltamos encima. ¿Saltar encima? Vale. Lo chafamos directamente. O sea, le tenemos que dar solamente un golpe. Mejor que estar dándole varios. Vale. Aquí no hay que hacer nada. Pero aquí sí. Y aquí imagino que ahora también. Vale. Y aquí tenemos un mundo secreto. Vale. Esto hay que hacerlo rápidamente... Lo más rápido... Posible. Vale. No voy a llegar. Vale. Vale. Una. Perfecto. Tenemos una vida aquí. que hemos perdido. La recuperamos. Y aquí una pajinita. Bien. Pajinita de nivel secreto encontrada. Let's go. Vale. Vamos a ver. Aquí hay un punto de control. Tenemos dos caminos. Este cabroncito tiene la letra Q. ¿Se ha escondido? ¿Volverá a salir? Vale. No vuelve a salir. Por lo tanto, voy a buscar el suicidarme. Que parece que no. Pero... Sí. Y diréis, ¿por qué? Porque ahora me suicido. Aunque haya perdido un corazón solo. Pero a ver si respawnea. A ver si respawnea. Este pequeño cabroncete. No respawnea. Está aquí arriba. Está aquí arriba. No lo había visto. Cabrón, ¿eh? O sea, al igual de antes se me ha subido arriba. Y yo pensaba... Vale, sí. Me la ha dado. Al igual de antes se ha subido arriba. Y yo soy un topo y no lo he visto. Uy. Me ha pegado eso. Vale. Tenemos la K. Nos falta la Y. Tenemos aquí una pequeña gema. Ya la hemos cogido. 300 monedas. Pajinita. Vale. Vamos a saltar aquí. Podemos saltar aquí. Cogemos estas. Y cogemos la grandullona. Esta. Y esto saltamos encima. Y asunto solucionado. Saltamos. Checkpoint. Vale. Aquí tenemos un nivel secreto. Entonces yo creo que la cuestión para hacerlo va a ser así. Ahí está. Se gira. Y nos colamos. Perfecto. A ver qué nos encontramos aquí. Hostia. Es que se da la vuelta. Se da la vuelta eso muy rápido. Me faltaría la Y para tener la hoja extra y la del nivel. Hostia. Vale. Se puede saltar. Bueno. Vale. Pero puedo saltar encima de ellos. Cosa que desconocida. Vale. Ahora sí que sí. Vale. Tenemos todas. Ojo. Reaparezco aquí arriba. Y aquí arriba tenemos para coger la vidita. O sea que genial. Vida más corazones recargados. Madre mía. Lo voy a pasar aquí mal. Corre, 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 corre. Y ahora cuando se den la vuelta. A esto. Volvemos. Perfecto. Y así hemos cogido todo. Falta acabar el nivel. Tenemos aquí liberado. Gracias por rescatarme. Ese gatito está reclutando goles para su ejército. Pero sus hechizos de control mental no funcionarán conmigo. Me encerro en esa jaula. Pero ni sospechaba que tenía esto. Pues completamos el nivel. ¿Veis? Este nivel. Los niveles 2D parece que son más cortitos. Está bien. Porque ahora mismo ya podríamos hacer el jefe. Tal cual. 300 monedas. Una de 300 páginas escondidas. Y las de Luque. Y la propia del nivel. 100%. Ya os digo que. Visto lo visto. Trofeillo. Dimensiones la justa. No sé por qué. ¿Has visto a tu hermana? ¿A tu hermano Lucas? Eso sí que es un zorro que sabe cómo perderse en un buen libro. Es como un campeón del escondite. Eso no lo he pillado. Muy bien. ¿Por qué? Ahí está todo. No sé si las monedas servirán para algo. Pero veo que se me acumula nivel tras nivel. O sea, ahora mismo ya el desafío del gato lo podríamos hacer. Pero no quiero hacerlo ya. Por si acaso nos teletransporta a otro nivel. Pero bueno. Pues bueno chicos. Este lo voy a dejar aquí. Porque ha sido un nivel cortito. Yo creo que un vídeo por nivel está bastante bien. Maribel. Oh, Giovanni. Ahí me alegro de ver una canoa por aquí. Bienvenido. La estación de suministros de el intendente Giovanni. Cuando quieras mejorar tu estilo. Vamos a ver. Ah, pues para esto serán las monedas. Puedes vestir al zorrete. Aluki. Muy campechano. De momento son los dos atuendos. Tampoco tenemos mucho más. Al igual si vamos consiguiendo más cosillas. Pero bueno. De momento no le voy a comprar este sombrero de copa. Que creo que estéticamente le queda muy mal al pobrecillo. Y no le hace justicia. Atrápalo. No sé si serán niveles como a lo mejor el Spyro. Que tenía aquí, por ejemplo, de volar. No lo sé. Vamos consiguiendo monedas. Esto que es un nivel secreto. Es que estoy un poco indagando. Más que nada. Voy a bajar aquí. Pero al final, mira. Me lío a indagar. A lo mejor en el propio mundo este hay un nivel secreto en el cual podemos conseguir algo. ¿Te parece que quieras que tu compañía? Estoy haciendo puzzles. Qué pesado. Si quieres intentar resolverlos, adelante. Vale. Esto es porque huyen. No hacen nada. No entiendo muy bien lo que hay que hacer. ¿Los tengo que mover? Ah, vale. Golpeando. Vale. Tengo que golpearlo para arriba. Vale. Ah, vale, amigo. No. Vale. Este aquí. Esto iría abajo. ¿Puedo ir en cualquier dirección? Parece ser que sí. Este aquí. Bajamos este. Este por aquí. Subimos. Y a mano derecha. Oh, yeah. Vale. Moneditas. Parece primer nivel. Ah, pues sí. Hay páginas escondidas en este mundo que también... Vale, venga. Muy bien. Lo has resuelto. ¿Te crees que con eso ya somos amigos? Pues no. Que lo sepas. Ahora largo. ¿Vale? Pues se ve que fuera del mundo también tenemos... Páginas. Bueno, a saberlo. Puede que Fluffy parezca una nube de algodón gigante, pero es todo músculo. No dejes que te ablaste. Es un gato muy duro. ¿No hay un trofeo? Deslizamiento. Pues no sabía esto. Otra cosa que sabemos. 9 de 22. O sea, sabemos que hay 22 páginas en total para el tomo. Y puede ser que haya otra más oculta, ¿eh? Que mira, aquí parece ser que hay... Investigando un poco. Mira, parece que también se puede... Meter aquí. Vamos a intentar hacer algún... Ya que estamos, pues para hacer alguna más extra. Si son puzles y demás, pues... Vamos a hacer un momentito. Ah, pero vamos a parar el mismo... Ah, no, son diferentes. Y me tiene que venir a hablar el pesado este. ¿Cómo te llamas, chaval? ¿Luki? Ja, ya lo veremos. Intenta resolver estos puzles. Vale. Pues este en principio es... Tiene que ser... Este se puede mover arriba. Y este se puede mover abajo. Vale. Este en teoría no. Pero este se puede ir ahora aquí. Vale. Por si se puede ir aquí. Vale. Vale. Este también es sencillito. O sea que vamos a sacar otra página... By the face. Vale. Bien, muy bien. Lo he resuelto. Ahora largo. Retaco. Pues nada. Nos quedamos con esto. Vale. Pues al igual hay cinco niveles. Y cuatro por... Pero bueno, no me... Bueno, ya veremos lo que hay. Ya veremos lo que hay. Son 22 en total. Llevamos 10. O sea, 10 de 22. No está nada mal. Vamos a hacer este secreto. Que también aquí hay algo secreto. Tu hermano Lucas formaba parte del equipo de exploración de los guardianes. Que desapareció después de una gran batalla contra Jhinx. Me pregunto dónde estará. Espero que esté bien. Vale. Eh, que estoy trabajando. ¿Qué te crees que estos puzles se diseñaron solos? No lo hacen. Pues si no te queda claro. Vale. Pero este es fácil, ¿no? Van todo del tirón, ¿no? Vale. Pues esto es fácil, claro. Ahora aquí. Aquí que pare. Ah, vale. Para abajo no permite. Pero entonces aquí sí. Ahí está. A ver qué nos dice. Tú sigues ilístico. Ahora voy a hacer los más difíciles. Tampoco te enfades, hombre. Que lo estamos haciendo aquí con toda la buena fe ilusión del mundo. El hombre. El golem obrero se va a enfadar con nosotros. Dile a un amigo que te importa. Por ejemplo. Un amigo pequeño. Un amigo pequeño, rocoso y de cabeza redonda. Joder. El cabezón de este cartero que he pensado que es. Vale. Joder. Vale. Pues hemos conseguido aquí un par de hojas extras en un momento. Y acabo de divisar otra. Que vamos a hacer esta última. Aquí. De hecho. Por aprovechar al máximo, más que nada. Sky Castle no es simplemente mi casa. Es donde están todos los mundos del tomo de las eras. Toma ya. Te fascínate con eso. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Este es mi espacio largo. Cabataz Flynn. Un tipo duro, ¿eh? Pues escuche, tipo duro. Que hizo un puzzle diseñado por un servidor. A ver si es capaz de resolverlo. Vamos allá. Vale. En principio no debería ser difícil. Vale. Vamos a hacerlo así. 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 Este que baje. Hostia, claro. A ver. Este lo podría meter ya. Ah, no. Pero claro. Sí, este no hay problema. Este aquí. Abajo. Este aquí. Y a derecha. Oh, yeah. Dineros. A ver qué nos dice el hombrecillo. Oh, ya ves tú. Lo has resuelto. Era de los fáciles. Si te aliste crees, prueba con el siguiente. Pues nada, con la tontería he sacado cuatro páginas de un mundillo 2D y otras cuatro del mundo principal. ¿Ya has conocido a Chip? Oh, Dios mío. Es el mejor. Te va a enseñar muchas cosas. Solo espero que no me sustituya como tu mejor amigo. Lo vamos a hacer. Sí, sí, ese sí. Lo vamos a hacer. Pues nada, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí porque hemos sacado bastante provecho en lo que viene siendo el mundillo. Aquí hay un pequeño diablo. ¿Qué es esto? ¿Un golem? ¿Yo? Oh, claro, sí. No soy más que un golem. Un simple golem. Aquí no hay nada que ver. Sigue tu camino, zorrito. Sigue tu camino. Un poco sospechoso. Pues nada, chicos. Ya os digo, la siguiente haremos o esta mazmorra o la siguiente y veremos a ver qué nos enseñan. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo. Un saludete y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.